buen día tengan ustedes hermanos y hermanas doy gracias a dios por cada uno de ustedes por lo bueno que ha sido con cada uno de nosotros hoy tenemos la oportunidad de ser mejores y de vivir en su gracia él premió a nuestro pueblo al disponer que su madre pusiera su pie en nuestro suelo quisquellano en las alturas del santo cerro con la insignia de la liberación rota la cadena oremos virgen madre patrona de nuestro pueblo dominicano a ti recurrimos o virgen de los favores imploramos tu maternal protección sobre nuestra patria dominicana bendícenos ubre con tu manto a tantos que viven esclavizados por distintas situaciones te pedimos señor por la intercesión de la virgen de las mercedes que interceda por tantos enfermos y enfermas que padecen dolores y que están en estado de gravedad que tu señor los liberes tú que pisaste la cabeza de la serpiente intercede ante tu hijo jesús por la liberación de la familia de tantos que ejercen la violencia te pedimos por muchos y muchas que viven dependientes de la droga del robo de los atracos y de otros tantos males tú mejor que nadie puedes presentarle a tu hijo nuestras necesidades cuánto necesitamos madre de la merced necesitamos favores grandes para tu pueblo dominicano te pedimos por nuestro gobernante para que piensen en los más pobres y resuelvan tantas situaciones que empobrecen más a muchos de tus hijos por todo esto te pedimos que protejas a nuestra patria erigidas según los designios divinos y que del uno al otro con fin sepan los pueblos honrarla y que al postrarnos ante su imagen o virgen de los favores resuene esta unánime aclamación tú eres la gloria de nuestra patria tú eres la honra de nuestro pueblo tú la madre de los dominicanos amén cada 24 de septiembre en nuestro país celebramos el día de las mercedes quien es madre santa tras poseer el título mariano de la merced el más antiguo que se remonta a la fundación de la orden religiosa de los mercedarios el 10 de agosto de mil doscientos dieciocho en barcelona españa considerada desde mil ochocientos cuarenta y cuatro la patrona de la república dominicana nuestra señora de las mercedes o la virgen de las mercedes es la madre espiritual de miles de dominicanos que profesamos la fe católica el domingo próximo dios mediante celebramos el día de nuestra señora de las mercedes madre nuestra patrona de nuestro pueblo ponemos en las manos de la virgen de los favores nuestro país con las tantas necesidades que tenemos las luchas las esperanzas los temores y todas las dificultades que experimentamos las mercedes tiene varios elementos característicos como son la túnica el escapulario y la capa todo en color blanco con su escudo mercenario en el pecho las cadenas y el grillete son insignia de esclavitud y confiamos en que ella nos libere posee una tocada con corona de reina y también con el centro en la mano derecha mientras que en otras imágenes sostiene en la izquierda al niño jesús me parece que esta fiesta no es sólo un recuerdo histórico sino que es actual también para nosotros hombres y mujeres del siglo 21 porque la virgen de la merced tiene también hoy en día la tarea de liberarnos de la esclavitud sea esta exterior o interior porque sigue habiendo mucha esclavitud y falta de libertad en sus múltiples formas de ahí que el anhelo de libertad es muy fuerte en nuestro tiempo en todos los hombres y pueblos la libertad es el valor más grande para el hombre moderno de modo particular quiero junto a ustedes pedir la intercesión de nuestra señora de las mercedes por tantos hogares que hoy sufren de tantas incomprensiones y problemas de salud también por nosotros los sacerdotes pidiendo al señor vía nuestra señora de las mercedes que nos libere nos ayude a pensar y actuar como jesús y nos dé la gracia de ser fieles y coherentes quiero compartir con ustedes un poco de los orígenes de esta fiesta en el siglo 13 san pedro nolasco y sus colaboradores vivieron muy de cerca la experiencia de muchos cautivos prisioneros de guerra oprimidos y con el propósito de ayudarlos y liberarlos formaron la comunidad de frailes mercenarios dedicados a la redención de cautivos y como eran hombres de gran fe pusieron todas su obra bajo la protección de santa maría virgen de la merced madre nuestra espiritual que mejor protectora y animadora podían encontrar en tan difícil ministerio la vocación de las mercedes nace precisamente para auxiliar a aquellos que estaban en una situación sumamente penosa lejos de su tierra de su cultura y de su fe en un mundo tan difícil como el de hoy necesitamos subrayar este aspecto de liberación y protección que nos ofrece la devoción a nuestra señora de la merced nosotros como dominicanos y dominicana la veneramos como protectora de nuestro pueblo hoy más que nunca cuánto necesitamos de su protección de su intercesión jesucristo nos trae una forma nueva y suprema de libertad la libertad de los hijos de dios esta libertad consiste en ser libre de todo lo contradivino a fin de ser libre para dios ser libre significa entonces haber cortado todas las cadenas que impiden amar para poder atarse con amor a dios y a los demás libertad de los hijos de dios es liberación del pecado y del egoísmo para poder amar y entregarse al tú divino y humano gracias a su entrega total maría se convirtió en la gran liberadora de la humanidad permitió el nacimiento del señor y la liberación universal por medio de él porque era libre del egoísmo no le importó la vida de dolor de renuncia y persecución que asumió al aceptar ser la madre de dios nosotros porque somos marianos debemos conquistar nuestra propia libertad tenemos que luchar contra nosotros mismos sobre todo contra nuestro egoísmo nuestros instintos ciegos nuestras pasiones no purificadas no seremos libres mientras estemos todavía atados con lazos incontrolados a una sola cosa o a una sola persona la santísima virgen es el ser más libre libre de toda esclavitud interior para poder ser la esclava del señor ella alcanzó la cumbre de la libertad de los hijos de dios porque ella se entregó totalmente al plan de amor del padre que siempre es un plan liberador ciertamente nuestro pueblo gime de dolor por tantas malas noticias que a diario se comete es de ahí que con profunda fe y devoción iremos a sus pies a pedir su intercesión ella mejor que nadie sabe cómo llegar a su hijo y decirle cuánto necesitamos que intervenga ante tantas situaciones que nos agobian y que nos llenan de temor el título de nuestra señora de las mercedes tiene que ver con misericordia con gracia con libertad maría respeta la libertad de su hijo y libra de un problema con su solicitud a los jóvenes esposos en aquellas bodas piedad piedad perdón compasión misericordia son sinónimos de la palabra merced las cuales contienen la misión particular que le fue otorgada a la virgen que era tener misericordia de los cristianos cautivos en manos de los musulmanes muchos de ellos miembros de la orden que canjearon sus vidas por la de los presos y esclavos este episodio del segundo capítulo de juan el evangelista está en relación con el 19 capítulo central capítulo central de su evangelio que nos narra la muerte salvadora de jesús también el papa hacía mención de esto porque jesús no llama madre a la virgen y le dice mujer a ti y a mí que mujer porque ese decirle mujer no se recuerda el pasaje al pie de la cruz jesús viendo a su madre y junto a ella al discípulo a quien amaba dice a su madre mujer ahí tienes a tu hijo luego dice al discípulo ahí tienes a tu madre y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa maría es la mujer de la palabra profética es la amiga de dios la toda revestida de la palabra de dios por eso su oración es un entretejido de frases de la sagrada escritura palabra de dios que ella conservaba en su corazón no podía rezar de otra manera rezaba con la palabra de dios de esto tenemos mucho que aprender nosotros en el evangelio escrito por san juan encontramos las palabras de jesús en la cruz instituyendo a su madre como madre de los discípulos como madre nuestra mujer ahí tienes a tu hijo hijo ahí tienes a tu madre juan 19 25 27 maría al pie de la cruz se asoció a los padecimientos de su hijo por la redención de todos hizo suyos sus dolores y por tanto hizo suyos también nuestros dolores es la madre que sufre por su hijo y por todos sus hijos maría es la mujer del profundo silencio interior no es la mujer que calla no es la mujer que se queda pasiva sumisa ausente maría es la mujer que se queda de pie ante el dolor ante la muerte maría sabe que la muerte no tiene la última palabra es la mujer que cree en la resurrección de su hijo y por eso en el silencio de su corazón desgarrado por el dolor más profundo sabe esperar es la mujer de la esperanza pero para esto primero hay que aprender a hacer silencio desde que maría consintió en el sacrificio del redentor en la cruz llegó a ser la cooperadora de la redención nada desea más que ayudar a los pobres pecadores por cargados de crímenes que estemos apenas recurramos a ella con el deseo de corregirnos nos acogerá bondadosamente y nos obtendrá el perdón cuanto más desgraciados seamos son con mayor razón es nuestra reina eres la reina de la misericordia y quien tiene mayor necesidad de misericordia sino los miserables dice san bernardo la santísima virgen no se contenta con retirarnos del abismo del pecado sino que nos impide recaer en él recurrir a maría es un medio infalible para vencer los asaltos del infierno porque ella es temible como un ejército en orden de batalla te cuida de recurrir a ella en las tentaciones acuérdate de las circunstancias en las que has sucumbido y verás que precisamente son aquellas en que descuidaste invocar su socorro en los peligros en las angustias en las dudas pensemos en maría invoquemos a maría que su nombre no se aleje de nuestros labios y mucho menos de nuestro corazón dice san bernardo pero sobre todo es en la hora de nuestra muerte cuando maría cuida de sus servidores si el demonio en esta hora tremenda redobla sus esfuerzos para perdernos maría redobla su solicitud para asegurar nuestra salvación es entonces sobre todo cuando para nosotros es reina de misericordia una madre de la tierra tiene para su hijo moribundo menos ternura que maría para con sus servidores invócala pues durante tu vida a fin de que tengas la dicha de morir uniendo a tus labios el dulce nombre de maría al de jesús oh soberana sal al encuentro de mi alma a su salida de este mundo y recíbela en tus maternales brazos san buenaventura nuestra señora nuestra señora siempre es quien nos ayuda nos acoge en las horas difíciles a ella es a quien tenemos que recurrir y es ella quien nos va a proteger de todos los males en tiempos que verdaderamente son difíciles esta fiesta de la virgen de las mercedes nos regala muchas miradas para poder lograr una vida interior más rica y robusta hoy la virgen nos invita a liberarnos de nuestras esclavitudes a vivir íntimamente unidos pidamos a dios por medio de la virgen que nos libere de tantas esclavitudes personales espirituales sociales y comunitarias pidamos por tantos presos que viven en situaciones de pecado que experimentan soledad sin nadie que piense en ellos carencia afectiva carecen de presencia de familiares que los apoyen para que la virgen de las mercedes les alcance de su hijo jesús lo que más estén necesitando danos madre buena la gracia de no juzgar nunca a nadie de convencernos de ser simples servidores del reino que jamás nosotros nos sintamos superiores a nadie y que vivamos nosotros que vivamos convencidos que nuestros hermanos también caminan hacia Dios y tratan de superar sus defectos para ser auténticos testigos del infinito amor de Dios y con nuestro con nuestra ayuda ellos pueden alcanzarla ayuda a nuestras familias para que sean reflejo del hogar de Nazaret ayuda a nuestros jóvenes para que cultiven siempre en su corazón el deseo de hacer un mundo cada día más justo y más fraterno nuestra señora de los favores venimos a tus pies a pedirte por tantas familias que sufren por diversas situaciones de muerte de un ser querido carestía enfermedades divisiones indiferencias y situaciones dolorosas para que tú presentes a tu hijo Jesús estas realidades y él rompa las cadenas que los esclavizan ayuda a nuestros gobernantes para que superada toda visión egoísta y mezquina tengan siempre en el horizonte el bien común de sus hermanos sobre todo los más necesitados que es en María de las Mercedes vemos a la que intercede ante el peligro y ante las necesidades los dominicanos vemos en la virgen la solución de los problemas y por eso digo que lejos de perderse la tradición se ha de incrementar cada día más merced significa perdón compasión misericordia y definen la misión que le fue otorgada a la virgen que era tener misericordia de los cristianos cautivos razón por la cual también se les reconoce como la patrona de los cárceles inter de las instituciones penitenciarias la virgen además es venerada en algunas ciudades del país entre ellas cabrera contanza ato mayor inver pimentel sabana grande de palenque y en países como españa italia perú y venezuela en esta fiesta tan querida por el pueblo dominicano creo que es oportuno ponernos frente al señor para ver con mucha sinceridad las ataduras o esclavitudes en nuestras vidas una atadura espiritual es una influencia demoníaca oculta que entorpece o bloquea el progreso en la vida espiritual espiritual de muchas personas todos y todas sabemos que nos ata que nos encadena muchas veces son las pasiones desordenadas pensamientos obsesivos que no vienen de dios porque nos roban paz y libertad vivir atado a situaciones a cosas a personas y cuantas cosas pone el maligno en nuestro corazón nos roban la alegría nos roban el deseo de cambio las buenas relaciones con los demás y con nosotros mismos para ser libres nos liberó Cristo Galatas 5 1 para san Pablo la existencia cristiana es un vivir en libertad Galatas 5 13 los cristianos sabemos que Cristo nos ha liberado sin embargo es una de esas cosas que de tan sabidas a veces se olvidan por eso es una gran alegría cuando ocurre algo que nos recuerda que sin mérito alguno por nuestra parte Cristo nos ha liberado de los ídolos de los pecados los vicios la desesperanza y la muerte se puede concluir con la posibilidad de pecar no es una libertad sino una esclavitud no dice león 13 mis queridos hermanos y hermanas Dios nos da la voluntad libre que realiza el bien por amor y la perseverancia de esa voluntad libre es la que realiza el mal realizar el mal no es un acto libre de voluntad sino una corrupción de la voluntad que desecha la libertad y se hace esclava se enajena es decir nos esclaviza pidamos a Dios por intercesión de Nuestra Señora de las Mercedes que nos libere de tantas ataduras de tantas cadenas que no nos permiten cambiar según su querer que nos impiden ser felices libres para hacer lo que agrada a Dios con la confianza puesta en nuestra madre nos atrevemos a orar a ella encomendamos nuestro país de República Dominicana y de Haití bendita madre de la Merced no nos dejes solos durante nuestro peregrinar en esta situación y no nos dejes entregados a nuestros débiles esfuerzos ya que sin ti desfalleceríamos en el camino y en nuestra caída no no sería posible levantarnos madre de nuestra República Dominicana protégenos y obtennos de tu Hijo Jesús la fuerza del Espíritu Amén Felicitamos a todas las parroquias y capillas que llevan el nombre de las Mercedes como también a todas las Mercedes que se honran con llevar este nombre mis felicitaciones a las queridas hermanas mercedarias que tanto bien hacen desde su misión Dios les bendiga les bendiga ¡Gracias!